Baco baby, el baby de las baby, se casa Diego, dímelo Dice, tengo, tengo fe, sigo soñando hasta que se me dé La mente es una llegada mundial, con este equipo sé que lo veré Somos gladiadores como Rondón, los goles de rey Y ahora en los recuerdos, una pared como Wilky Losorio Somos Venezuela, la diérea de los océanos Yo tengo fe, mano yo tengo fe 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 Tengo fe, manos yo tengo fe Tengo fe, manos yo tengo fe Yo tengo fe, yo tengo fe Y sigo luchando, sé que lo lograré Todos por un sueño, por una emoción Llegar a la meta unidos como nación Yo tengo fe, manos yo tengo fe 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 Tengo fe, no lo tengo fe Tengo fe, mano yo tengo fe Tengo fe, mano yo tengo fe Mano yo tengo fe